Y lo que tengo parece una obra de Miró. Tantos colores, tan bonitos. Estos son los destinos gastronómicos más importantes del mundo. Yo soy James Bly y os voy a mostrar dónde comer en Madrid. Si piensas en un gran palacio, se te ocurrirá Versalles o Buckingham Palace. Error. El Palacio Real de Madrid dobla el tamaño de los otros dos. Se calcula que tiene hasta 3.400 habitaciones. Y el barrio que rodea esta gigantesca residencia es uno de los más seductores de todo Madrid. A mí me encanta pasear por aquí y he descubierto unos lugares para comer que son dignos de un rey. Vamos a ver. No has visitado realmente Madrid hasta que hayas probado el cocido madrileño, el plato tradicional. Pero cuidado, es una montaña de comida y solo deberías tomarlo como almuerzo y solo si no tienes nada que hacer hasta el día siguiente. Y cuando quiero excavar en esa montaña, vengo aquí, a la bola. Hoy en día la bola sigue siendo en la misma familia. Y la actual propietaria, Mara, hace su cocido como lo hacía su bisabuela hace 150 años. Con olla de barro hecha a mano que se pone encima de una estufa de carbón durante 4 horas. Y luego la comida dentro es increíble. Hay carne de gallina, ternera, chorizo, tocino, garbanzos, hay de todo. También tenemos cola aquí y sopa y guindilla y cebolla. También una salsa de tomate que lleva comino que ayuda con la digestión. Eso es más que una comida. Eso es un reto personal. Los garbanzos son como mantequilla. Me encanta. Un vino perfecto para maridar con esta comida. Un vino con mucho cuerpo, muy pulido, como esa gran reserva. Y lo que me encanta de estar aquí también es tener esas fotos alrededor de mí, de toda la gente famosa que han comido aquí, ese cocido. Tenemos camarón de la isla. Aquí delante tengo Camilo José Cela, premio Nobel. Esta mesa era su mesa favorita. Me encanta todo. Una experiencia histórica y muy sabrosa. Madrid no tiene playa, así que la lógica te dice que no es un buen lugar para comer el pescado. Pues hay que olvidar la lógica, porque al final esta ciudad es el Shangri-La de los amantes del pescado. Tenemos el segundo mayor mercado de pescado del mundo, superado solo por Tokio. Y el nuevo La Lonja Raw Bar es un sitio perfecto para disfrutar de los frutos del mar. Lo que me encanta de este lugar es que no cubren el pescado en salsas muy, muy elaboradas. Los sirven como Dios manda, o crudo, o estilo ceviche, o ahumado en su propio ahumador. Aquí tengo como caballa, salmón, bonito, bacalao. Está muy bueno, muy sencillo. Me encanta el sabor del pescado en sí, con un toque tan bueno. El mercado de San Miguel es una de las estructuras más bellas de todo Madrid. Y pensar que casi lo derriban. Pero un grupo de inversores locales tuvieran la idea de salvar el edificio y convertirlo en una maravilla gastronómica. Y hoy en día este sitio es un sueño para los glotones como yo. Quesos, tapas, embutidos, marisco, pescados, hay de todo. Y solo tienes que pasear entre los puestos y pedir. Y una vez que has dado una vuelta por el mercado eligiendo las tapas más selectas, puedes traerlas aquí, a la taberna Mr. Pinkleton, para maridarlas con un buen vino. Aquí tengo una selección increíble, que tiene una apariencia muy, muy bonita. Como un Miró casi, con todos esos colores. Y para maridar este cuadro de Miró, tenemos un Gran Reserva Selección Especial de 1994. Tiene notas a café, se nota la madera, pero está muy bien equilibrado. Es un vino único. Estos han sido mis lugares preferidos por su sofisticación, historia e innovación. Pero aún queda mucho por descubrir. Acompáñame en mi próxima ruta. Pues, ¿dónde estaría yo en 1994? Un chico en Nueva Zelanda, en el otro lado del mundo, y no bebiendo vino tan bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!